¿Cómo se sienten en este concierto para finalizar el año? Que han plasmado su sueño en la música y que poco a poco lo van cumpliendo como nosotros, que somos unos chamos que vamos tras de ese sueño y nada, felices, lo hemos pasado increíble, la tensión, la fanática, todo el calor que nos regalan y es increíble, llueve, trenes, relámpagas y siempre están allá, ayer en la guayra llovió y ahí están con nosotros, felices, pasándola bien y compartiendo con nosotros. ¿Recientemente fuiste nombrado al director más joven de Latinoamérica? Háblanos sobre ese reciente Hicks, ¿cómo lo es Baila? No, mira, Baila es una producción que yo decidí hacer para estrenar un videoclip mío, no quiere decir que me vaya a separar del grupo. Yo íbamos a lanzar ya a los inocentes para decir que no íbamos a separar. No, pero mira, yo me siento súper contento ya saber que tengo 16 años y que soy el director más joven de Latinoamérica, mira, eso es increíble. La canción fue inspirada, yo necesitaba mostrar mi talento al público y bueno, decidí bailar. Estuve en varias novelas, unas cinco novelas y bueno, me ayudó muchísimo a seguir como mi carrera como director de videoclips y bueno, ojalá más adelante se pueda con películas y bueno, uno no sabe que pueda venir. ¿También estuvo grabando un temilla por ahí? Los tres estamos grabando un tema, los tres temas vienen con su videoclip, estamos con el apoyo de LS Récord, de Leomar Solorza, de verdad que estamos súper contentos porque ahí nos dieron la oportunidad como que para sacar nuestro talento, ¿sabes? Entonces, cada quien va a escribir su tema, quien va a opinar, da su desarrollo como tal, ¿sabes? A todas las personas que están allá afuera, quiero decirles que estamos súper contentos, súper emocionados, siempre estamos dando el 100% en nuestra tarima para que ellos se sientan bien con nosotros. Es muy fundamental también decir que ellas son lo primordial, es como que sin ellas nosotros no seríamos nadie, sin nuestro crew, sin nuestra familia, sin nuestro apoyo, de verdad que nos sentimos súper contentos y bueno, con el favor de Dios el año que viene viene con muchísimas sorpresas, viene con muchísimas cosas que ya nos están diciendo por ahí y bueno, con el favor de Dios, vamos a darlo todo en manos de Dios para ver qué logramos. Bueno, muy feliz de estar aquí compartiendo con los muchachos, con Nelson, Víctor y con Gabo, súper contento y agradecido de la oportunidad de brindarme a estar en su show. Bueno, espero que vacilen todos los shows que hemos tenido en Petare, en La Guaira y el de aquí de Plaza Venezuela. Peligrosa, lo pueden conseguir en todas las tiendas digitales, en todas las carteleras, este, Peligrosa y bueno, se vacilan el video en YouTube, ponen Shabby Divine Peligrosa y listo. Ella se pone peligrosa, cuando estamos solos, su mirada me desnuda, me lleva a la locura y yo me vuelvo loco.